¿Conoces direcciones cardinales en idioma polaco? Mira, aquí tienes todo en caso nominativo, como siempre vas a ver en el mapa. PUNOTZ, POUDNIE, WSHUT o ZAHUT. Pero en tu vida normal lo vas a usar en otro contexto, porque vas a expresar dónde vives. Por ejemplo, NA POUDNIE, MIASTA, ¿no es cierto? En el sur de la ciudad, o quizá CRAJU, entonces país, o quizá CONTINENTU, ¿no es cierto? Entonces, aprendemos las estructuras que vos vas siempre a usar en este momento. Está bueno conocer caso nominativo, pero siempre vas a pronunciar NA POUDNIE, NA FSHODGE, NA ZAHODGE, NA POUDNIE y combinar con la ubicación que necesitas. MIASTA, CRAJU, CONTINENTU. Escríbame dónde vives.